Hola amigos de YouTube, bienvenido a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy y en el futuro, un millón de gracias por dedicar un espacio y su tiempo a ver un video mío. Un saludo bien grande desde aquí a la señora Marleni Vega, que vive en Panamá, y un abrazo y un saludo a todos, a todos en general. Bueno, disculpen, como vieron en la miniatura o en el título del video, hoy vamos a hablar del perfume de la casa Rue Broca, que yo le dejo el nombre por ahí siempre, no se preocupen, que se llama Exotic Heritage. La cajita, lindísima, aquí atrás vienen las especificaciones, cuando abres tiene como una cintica aquí, y viene la botellita apoyada aquí, y esto aquí es como un cuadro, lindísimo, pero lindísimo, disculpen que tengo la garganta un poquito irritada. Entonces, sacas la botellita que viene bien apoyadita aquí, y la botella preciosa, preciosa, no se preocupen, yo les voy a dejar una imagen por aquí, vamos a poner la botella por aquí, y arriba viene el nombre de la compañía, ahí lo dice, y abajo más nada. Bueno, el cap cuando lo pones, hace como un clic, sujeta bien, lo puedes agarrar bien ahí, pero recomiendo que no lo hagan, no va a ser que después que hayas invertido el dinero, se te caiga la botella y a llorar. Bueno, vamos a empezar a hablar del perfume, vamos a esprayarlo aquí, ya llevo varias semanas usándolo. Vamos a esprayar, miren el espray, buenísimo, pero buenísimo, un espray que quisiera mucha... Este perfume es rico, 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 riquísimo, miren. Este perfume es de esos perfumes que tú vas a la perfumería o donde lo estén vendiendo, no verás, y tú lo esprayas y es un perfume que te va a enamorar desde que lo uses. ¿Por qué? Porque no es un perfume, es un perfume para, aunque es árabe, no tiene ninguna nota estridente ni nada con esa vibra árabe, no. Es un perfume que tiene la vibra completamente comercial, porque es un perfume dulce con esa salida cítrica, pero los cítricos que más tiene aquí son cítricos dulces, como si fuera tanyarina, mandarina o naranja, pero bien dulce. Después tiene algunas notas verdecitas, pero muy suaves, tiene abatonca, pero no lo hace para nada dulce, ni gourmand, ni empalagoso, para nada. Tiene algunas maderas, tiene la nota, una nota que yo se la percibo bastante, que es manzana verde, una manzana verde, así le percibo bastante. Entonces, tiene esas maderas, se vuelve algo terrosito, arenosito, pero como si fuera un olor, como si fuera cuando tú hueles la arena húmeda, es más o menos así. es un perfume efervescente, súper juvenil, es un perfume lineal, no un perfume que va a salir y vas a ir sintiendo, no, para nada, es un perfume que pueden haber 300 parecidos a él en el mercado, es un perfume creado para que le guste a las masas, la botella lindísima, vas a llegar a la perfumería, lo vas a ver, y te va a gustar porque es rico, a frutadito, a madera así, algo acuoso, algo un toquecito de menta, un conjunto de notas, es como si tuviera bastantes perfumes comerciales mezclados aquí adentro, es lo que noto yo, lo que percibo, muy occidental. Estela, duración, proyección, 5, 6, 7, ahorita, estela y proyección moderada, siempre te va a gustar, en ropa vas a ir sintiendo todo ese tiempo, super unisex, super unisex, desde una jovencita hasta un jovencito de cualquier edad, lo puede usar desde 14, 15 años hasta cualquier edad, aquí no hay margen de edad, para nada, época que lo recomiendo, primavera, verano es cuando más brilla, pero lo puedo usar en otoño, en invierno, es 4x4, lo puedo usar cuando quiera, pero si es verdad que en la época de primavera, verano, es cuando el más baja a rendir, lo puedo utilizar cuando quiera, no es un perfume súper elegante, es un perfume casual, pero ojo, voy a aclarar algo ahí, hay veces que vemos muchos videos de perfume para la boda, perfume, que no sé cuándo vamos a una boda, porque a veces no nos invitan, perfume para el no sé qué, perfume para montarte arriba de un tractor, para tumbarle guano, para tumbar paniche, para echarle comida a los puercos, hay mil de videos, ¿verdad? El perfume, úsalo cuando quiera, porque yo mismo, yo vivía en Cuba, no tenía, no podía tener perfume, tenía un perfume, usaba lo mismo, un perfume de hombre que de mujer, que de perfume de limpiar, lo que hubiera, yo me lo echaba, lo que quiere decir, que si tú tienes uno, dos, tres perfumes, utilízalo cuando quiera, no esperes que te inviten a la boda del tío Perico, porque a lo mejor ni te invitan, y te quedas con el perfume guardado ahí, y no te invitan, entonces usa el perfume cuando quieras, nosotros, yo te puedo recomendar ocasiones, es verdad que en la época de primavera, verano es cuando más va a rendir, y se va a hacer notar más, por las notas que tiene, ¿no verdad? Que son notas tropicales, notas de verano, así, pero tú lo puedes usar cuando quieras, mira, te voy a traer a colación algunos perfumes que no es clon, yo no conozco, no se me parece un clon de ningún perfume, se parece, se parece a muchos, pero clon no lo veo, te voy a traer a colación algunos perfumes que me traen a la mente cuando yo lo esprayo, y que me gusta, que ya digo, podría haber traído muchos más, miren, la manzana verde que veo en ese perfume, es el de Nautica Voyage, que mira, mira como ya lo tengo ya, se me ha acabado de tanto que lo uso, y el hijo mío lo usa cantidad, este perfume es riquísimo, bueno, así, eh, Dolce Havana Light Blue, Love & Love, un perfume de 5, 6 horitas, es la vibra que tiene esto, 5, 6, 7 horitas, más o menos, este es la moderada, este es más flojito, este es más flojito, pero para oficina, versátil, ¿no verás? Esto es oficina, versátil, el año entero, si te gusta este, ¿no verás? de Tommy Bahama, este Martinique, que este tiene las notas, esas caribeñas, verdes, eh, así, acuáticas, igual, si tiene este, ¿no verás? este de Lemal, este de In the Navy, que es esa menta, esas notas acuosas, esas notas marinas, que son riquísimas, elegantes, juveniles, para 4x4, por cualquier ocasión, o también puedes tener este, ¿no verás? que es este Lemal, que es una edición de Lemal, que es igualito, esa menta, esa nota que tú dices, ¿qué cosa es? pero no sé, pero atrae a las personas, así mismo. Entonces, quiere decir que este perfume, es esa vibra, si tienes alguno de ellos, este perfume, te va a encantar, pero una cosa, si tienes ya alguno de aquellos, y, y estás reuniendo, para comprarte este perfume, cómpratelo en otro, porque tiene la vibra, de esos perfumes, que son genéricos, que están, hay mucho en el mercado, ¿no verás? Entonces, precio, una cosa muy importante, este perfume, yo creo, a mí me costó, veintitantos dólares, pero yo creo, que el precio, tiene que ser, tiene que estar, dentro de veinte a cuarenta dólares, ese es el rango de precios, de este perfume, no creo que más, no vaya a ser, que algunos hermanos, de, de muchos países, no verás, España, Argentina, Chile, Panamá, México, República Dominicana, Cuba, El Salvador, de todos los países, lo vean en una tienda, setenta, ochenta dólares, el perfume lindísimo, no lo ha probado, diga, guau, me lo voy a comprar, y sea otro perfume, genérico más, en la colección, entonces, si lo ves, veinte a cuarenta dólares, es una compra buenísima, porque lo vas a poder utilizar, para la escuela, para el trabajo, para la oficina, para salir arriba, a donde quieras, es para toda ocasión, a las chicas, le encanta muchísimo, este perfume, ya lo digo, es un perfume, que vas a llegar a la perfumería, le vas a dar un spray, y te lo vas a llevar, porque es riquísimo, es rico, 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 pero riquísimo, pero ya te dije, te traje a colación, como es el perfume, para que sepa, si vale la pena comprártelo, si tienes varios perfumes parecidos, pero realmente, no lo veo, no le veo clon, a ninguno, si tienes el perfume, y sabes que es clon, de algún perfume, no sé, coméntame abajo, yo no tengo ninguno, en la colección, que sea clon, ni nicho, ni nada de eso, Ramón, tiene, o adicto a los perfumes, tiene algún parecido, ya le dije, tengo, puedo haber traído, 40 perfumes, que tienen esa vibra, entonces, si tienes el perfume, comenta más abajo, que te parece, te gusta, ese es el gusto tuyo, si eres una persona, que te gustan los perfumes, fujer, amaderado, potente, etcétera, etcétera, este no es el perfume, esto es un perfume, moderado, juvenil, chispeante, efervescente, porque eso si tiene, es muy efervescente, así, desde la salida, riquísimo, espero que les haya gustado, el video, esa es mi pequeña reseña, del video, como me apoyan, del perfume, como me apoyan a mí, como siempre digo, el like, para que otras personas, vean este tipo de perfume, y este contenido, y se puedan beneficiar, que ese es el objetivo del canal, ayudarnos uno a los otros, como nos ayudamos, ustedes me comentan abajo, hay otros que pasan, leer los comentarios, y se ayudan, eso a mí me gusta muchísimo, porque ese fue el objetivo del canal, desde el principio, crear una comunidad, que nadie aquí somos espectro, todos somos igual, todos somos adictos a los perfumes, y entonces, ese era el objetivo del canal, acuérdense una cosa muy importante, cuando el canal crece, crecemos todos como comunidad, entonces, todos tenemos que sentirnos feliz, cuando el canal va creciendo poco a poco, gracias a la ayuda de ustedes, sin ustedes este canal no existiría, ustedes son el motor impulsor del canal, entonces, tenemos que sentirnos, ¿por qué? porque hay muchos espacios, hay varios canales, para poder ver, entonces, esa es la magia, y eso es lo bueno, ¿no? ¿verdad? porque, vemos varios canales, y cada canal tiene su contenido, y así, la comunidad amante de los perfumes, nos enriquecemos, y nos sentimos a gusto, entonces, cuando el canal crece, crecemos todos como comunidad, si te gustó el video, como me ayuda, como dije ahorita, el like, si puedes compartirlo, compártelo, para que otros se beneficien, si no estás suscrito, te invitamos a que te unas a esta familia, que estamos creando en YouTube, que aquí somos una comunidad, una familia, nos sentimos todos, todos nos apoyamos, como si fuéramos los tres, los mosqueteros, pero ya somos 15 mil mosqueteros, imagínate tú, que ya es de Altañán, y un ejército, bueno, espero que les haya gustado el video, espero el nuevo video, adicto a los perfumes, bye bye.